La Asociación de Emprendedores y Profesionales de Marbella, Centro de Iniciativas Turísticas Marbella, celebró el pasado miércoles en Vizclus Estrella del Mar su almuerzo mensual de socios, patrocinado por Vita Sanis Hospital Internacional, que contó con la presencia del responsable de grandes cuentas del tenedor, Alejandro Lorenzo, que ofreció una ponencia sobre el tenedor, una idea hecha realidad. El tenedor es un servicio gratuito para reservar restaurantes online. Su misión es proponer una amplia gama de restaurantes clasificados según distintos criterios de calidad para poder servir al cliente de inspiración. Más de 200 personas están trabajando para que siempre encuentre la mejor mesa, el mejor precio. Eltenedor.es también existe en Francia y en Suiza. Nos encontramos en el Tel Vinci Estrella del Mar, aquí en el Vizclus en la playa, una vez más con estos encuentros del Centro de Iniciativas Turísticas, con empresarios, dando también información de las nuevas cosas y que todo está patrocinado por este gran grupo, Sani, que a mí sabes que me encanta y siempre he entrevistado desde que comenzaste y ahora con el cambio también, que ahora es Sani Vita, que siempre hay que decirlo, ¿no Mercedes? Buenos días. Sí, efectivamente. Ahora somos Vita Sani, pero seguimos creciendo y seguimos encantados y desarrollándonos en la costa. Gracias. La verdad es que ser patrocinadores de estos eventos dan la oportunidad de que se sigan haciendo y que no se dejen, porque siempre nos he informado de las novedades como la de hoy, por ejemplo, que no lo era desconocido. Entonces, dar a conocer servicios, al fin y al cabo, porque nosotros también dais un servicio desde Sani, dais un servicio para el turista y para todo, en general, para la gente también que vive aquí. Y de eso se trata, ¿no Mercedes? Al fin y al cabo. Sí, estaba hablando ahora mismo con el ponente, con Alejandro, y es fantástico la filosofía que tiene, se nota que es muy parecida a la filosofía que tenemos en el hospital, que para él lo importante son las personas y cómo es posible que esas personas, cómo ellos han ido creciendo, cuando hacen el proyecto suyo, eso se convierte en resultado, ¿no? En las empresas de servicio es fundamental, ¿no?, el darlo y el hacerlo. Nosotros, por supuesto, somos un hospital internacional donde más del 50% de nuestros pacientes son extranjeros y es un servicio al turista. Mercedes, ¿cuánto tiempo ya llevas patrocinando esta jornada con el Centro de Estudios y Bacterísticas? Pues es el segundo año y estamos encantados. O sea, que habéis tenido todo tipo de vivencias con las ponencias, ¿no?, porque ha sido muy diferente, tanto a nivel político como empresarial, ¿no? ¿Cuál ha sido la que, bueno, te ha impactado más o más te ha llenado, si me haces un balance de los protestos que habéis hecho? Cada uno tiene su punto, recuerdo, por ejemplo, pero todos, ¿eh?, todos son enriquecedores. La de Quique Sarasola, que me gusta mucho, la de Ruth May, con Quique, pues porque es muy rompedor y cómo personas que tienen un sueño lo consiguen, eso es maravilloso. O sea, que a mí me parece que tiene repercusión para Sani, ¿no?, este proyecto. Sí, por supuesto. O tú podrías contar también Margarita Álvarez de ADECO, cómo ella cree la misma filosofía de la felicidad en las organizaciones, cosas que nosotros estamos llevando a cabo en VitaSani, con todo nuestro proyecto de organizaciones felizmente inteligentes, y, bueno, es un gusto tener la oportunidad de hablar con personas que le ponen tanto pasión a lo que hacen. Muchas gracias, Mercedes Benquiva, de verdad que estamos siempre encantados de hablar contigo. Gracias. Gracias a vosotros. Alejandro Lorenzo es el ponente de esta jornada en el Centro de Iniciativas Turísticas. Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, queríamos conocer un poquito más de, bueno, esta ponencia que se va a dar hoy aquí, desde el Vinci Estrella del Mar, para conocer un poquito más vuestro proyecto, que me parece que es un gran proyecto, porque todo se trata de darle un servicio al turista y que cada vez sea mejor y quede más contento cuando vea aquí a la costa y de otros muchos lugares, y que, bueno, pues tenga, por ejemplo, en esta ocasión una buena mesa, con su reserva hecha y que la tienda, pues, como se merece el cliente. Cuéntanos un poquito de cómo ha sido esta iniciativa. Vale, sí, a ver, voy a explicar justamente la experiencia del Tedeor, de cómo lo hemos creado, cómo lo hemos desarrollado, y que al final lo que quisimos dar a los españoles y a la gente de los diferentes países donde estamos es la posibilidad de poder reservar y saber en tiempo real una disponibilidad de las mesas de un restaurante. Entonces, ha sido un camino duro, largo, con mucho trabajo, y voy a aprovechar esta exponencia para explicar un poco, pues, cuáles son las probáticas de los emprendedores y cuáles son todos los pasos que hemos podido vivir para llegar hasta el estado que estamos hoy día, que ya casi se puede hablar de éxito de la parte del Tedeor. ¿Cuánto tiempo hace que salió el proyecto? ¿Qué pensaste en este proyecto? ¿Mucho tiempo desde que se ha pensado hasta que se ha puesto ya en la iniciativa? A ver, en realidad se ha creado en 2006-2007, 2006 en Francia, ha interesado en 2007 en España, ¿vale? Pero ha sido meses y años reflexionando, viendo un poco, analizando el mercado y viendo cómo lo podíamos, qué idea y cómo lo podíamos empezar a arrancar este proyecto. ¿Es solamente para la restauración, para los restaurantes, hoteles o de ahí otro servicio más amplio? No, es únicamente para la restauración, ¿vale? Y la restauración en los hoteles. Entonces, de momento, el servicio del Tedeor.es permite, pues, únicamente saber y tener una confirmación de sus reservas en los restaurantes. ¿Cómo funciona? Es muy sencillo. Los usuarios van a NelTedeor.es o también pueden ir a través de la web o a través de las aplicaciones móviles, que hoy día el 50% de todas nuestras reservas se realizan a través de las aplicaciones móviles del tenedor, ¿vale? La gente mira un restaurante en función de diferentes criterios, ve la ficha de los restaurantes con las fotos y se pone en el calendario donde verá para un día, una hora y un número de comensales si hay disponibilidad. Pone sus datos y le da a reservar y automáticamente recibe por e-mail y por SMS una confirmación de su reserva. Y ya está. Tenemos 34.000 restaurantes que hoy día están presentes en nuestra web. Hay muchos restaurantes y aún nos queda mucho trabajo y esperemos justamente potenciar muchísimo todas las zonas de Valencia, Málaga, Sevilla y también ahí estoy para comunicar también todos estos temas. ¿Tenéis otros proyectos además de esto? Por ejemplo, hacer una guía en papel o... ¿Algún proyecto más para guiar...? No, el proyecto que tenemos, lo que estaba comentando antes, es que es verdad que tenemos una fuerte presencia en Madrid y en Barcelona. También estamos presentes en otras ciudades y queremos potenciar muchísimo Valencia, Málaga, Sevilla, también el País Vasco. Eso hoy día queremos fortalecer nuestra presencia en estas ciudades. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hablamos con doña Marta Hordado, que es la responsable comercial tanto del hotel como del BIS, donde estamos hoy con esta jornada en el Centro de Assistivas Turística. Hablamos con Marta porque, bueno, seguro que tiene mucho que contarlo porque ya arranca la temporada y es un sitio tan bonito que nos encanta siempre venir. Cuando yo he visto la Propieta Centro de Assistivas Turística en el BIS del BIS y Ciencia del Mar, aquí estoy yo, he visto a Marta verte, a saludarte sobre todo. Gracias a que nos veía. Bienvenidos porque, vamos, sabéis que esta es vuestra casa, ¿eh? Siempre estamos encantados de recibiros aquí en todo lo que hacemos. Además que es verdad que nos ayudáis mucho siempre. O sea, que nos somos encantados. Nos sentimos también como en casa. Bueno, Marta, ya vamos a aprovechar porque, fíjate, ¿no?, que ha sido, bueno, una buenísima idea, ¿no?, tener aquí, que además está un tema que tiene que ver con la restauración, ¿no?, que es el tenedor, ¿no? O sea, ¿cómo llega esta noticia a vosotros? Bueno, nosotros somos miembros del CIS desde que empezamos prácticamente en el hotel y la verdad es que cada poquito tiempo pues organizamos aquí los foros, los almuerzos y esta vez pues nos han propuesto este, nos parece muy interesante, efectivamente, con el tenedor, que además nosotros con algunos vincis sí que trabajamos con ellos ya. Sí, 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 por ejemplo, con el posada del patio. El internet, o sea, lo que es internet, cada vez funciona mejor y la gente, bueno, sobre todo la gente joven, ¿no?, de cierta edad ya, bueno, pues es internet, ¿no?, compra por internet, hace todo por internet. Internet y las redes sociales son fundamentales hoy en día, ya no te puedes olvidar de ellas por mucho que quieras, entonces, efectivamente, nosotros tenemos ya departamentos especializados desde la central que nos mueven todo el tema de las redes sociales e internet, por supuesto. Bueno, adelántame ya algo para un futuro muy próximo aquí en el Bicestadilla. Bueno, pues ya os iremos dando fechas, pero ya dentro de poquito pues ya tendremos una fiesta de apertura y ya, pues efectivamente, nosotros sabéis que el Beach Club no lo cerramos durante todo el año porque es un Beach Club que se mueve mucho para eventos, para grupos, tenemos socios, el uso del spa, de la piscina y del gimnasio, siempre es todo el año, o sea que nosotros abrimos los 365 días y nunca dejamos de tener movimiento, pero sí que es verdad que ahora arranca ya el Beach en todo su apogeo, en todo su esplendor, que es como nos gusta a nosotros y ya empezaremos con las fiestecitas, con las fiestas, vamos a hacer muchas cositas nuevas, o sea que ya os iremos contando, ya os iremos contando. También, a nuestros espectadores, porque tenéis cosas muy interesantes, gracias Marta, realmente que da gusto estar aquí y disfrutar de esta instalación tan bonita y también a todo el equipo del Bicestadilla del Mar y el Beach Club. Muchas gracias a vosotros, un placer. Gracias, señor.